La directora del CAET en Cozumel, Reina Ruiz Sandoval, señaló que ya suman 70 a los alumnos en su actual matrícula que dio inicio hace unas semanas con el nuevo curso escolar. Abundó también sobre las modalidades de aprendizaje a distancia que se están aplicando, además de que recientemente cumplieron cinco años como institución en el municipio. Alrededor de 70 chicos, los cuales están estudiando la educación media superior. Cabe mencionar que el aumento de matrícula se da por el nuevo ciclo escolar 2020-2021 que está iniciando con altas y bajas, pero nosotros estamos ya prácticamente desde el inicio de la pandemia los chicos se tornaron a los ambientes virtuales que son donde actualmente ellos se encuentran trabajando. Efectivamente, más bien la presencia aquí al aula CAET por mi parte es para la entrega de materiales derivado a que la gran mayoría de los chicos de los cuales se encuentran con nosotros estén estudiando pues desafortunadamente no todos tienen el acceso a las tecnologías, llámense internet, llámense computadora, celular, etc. Entonces lo que estamos haciendo en CAET es que la modalidad se dividió prácticamente en dos secciones. La primera sección prácticamente en el modelo virtual, los alumnos a través de una plataforma, ellos acceden, toman las clases en las videollamadas o en la virtual, entregar actividades. Y la otra parte es la impresión de esas actividades. Yo no puedo decir, pues los que no tienen internet, pues vean cómo le hacen. No, no se puede. Estaría yo excluyendo y prácticamente está yendo en contra de los ideales del CAET, ¿no? Entonces lo que se hace con ellos, se les imprime el material y cada 15 días se les entrega este material impreso sin ningún costo. Para Canal 10 informó Iván Maldonado.